Una docente del Colegio Pablo VI de Valledupar, identificada como Aida Matos, sufrió fracturas en uno de sus miembros superiores en un accidente de tránsito que se registró la mañana de hoy en la Carrera 7 con Calle 23. La educadora se transportaba como parrillera a bordo de una motocicleta y al pasar por el sitio en mención, el suelo húmedo originó que el conductor perdiera el control del vehículo e impactara contra el asfalto. Al lugar arribaron varios paramédicos a bordo de una ambulancia e inmediatamente le practicaron los primeros auxilios y posteriormente la condujeron a un centro asistencial de la ciudad y dictaminaron fracturas en el brazo derecho. A la pedagoga la intervinieron quirúrgicamente. Su estado de salud es estable.